Nivel 100 Quiero pasar Bueno, ahí subió de nuevo, te notamos, un team de Maramá en el baila, canta, en la final y en un reto, vamos a estar hablando con él y con todos los chicos Abus, ya no quiero hablar más con vos, así que por favor presentame al resto de la banda, viste, porque ya o no te veo nunca o te veo durante un mes todos los días, vale Es verdad, sí, es verdad, ya me parece que mi cara está aburriendo, bueno, mirá, acá tenemos a Alejandro Lespistado, Pacho Lespistado 2 Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en una nota, un gusto Agustín, Dani y Mati ¿Quién es el nuevo? ¿Hay uno nuevo? ¿Puedo ser? Mati, Mati es el nuevo bajista, es argentino, es de Entre Ríos y nada, Mati beso a mí Cuéntenme, chicos, ¿cómo es esto de golpe que las chicas griten por ustedes? Porque Agustín ahora está como medio acostumbrado, medio creído, ¿ustedes qué onda? Sí, está bueno, está bueno, aparte yo hace poquito que entré y como que agarré la banda en un furor así, todos los lugares que vamos Empezaron a seguir por Instagram, ¿cómo fue? Sí, 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 no tanto como él que tiene un montón de seguidores, pero sí Y tema favorito rápido, uno, día uno, tema favorito de Marama, comenzando ya Y tal vez Muy bien, ¿por acá? Una noche contigo Muy bien, ¿por acá? Una noche contigo Muy bien, ¿por acá? Una noche contigo ¿Por acá? Tal vez No te vayas ¿Cómo? No, no, no No, no, ahora en latinato ahora quiero saber qué me voy a hacer No, dije una noche contigo, pero te diría si metí un favorito Muy bien, ahora ya que, ya, ya que todos, esperen, esperen, ya que todos dijeron una noche contigo Les voy a pedir a todos que canten una noche contigo para despedir la nota Les voy a dejar el mic a vos, por favor A Pepe, ya que está... ¿Cuál era una noche contigo? Una noche contigo, cintura de 10 Y pasarla muy bien, sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de 10 ¡Eh! Baila, nena, con... ¡Araba! ¡Araba! ¡Araba!